También en mi casa se escuchaba mucho Edith Piaf, que te puedo decir, Chastainet, George Brassens, toda música francesa muy antigua, y quedé con cuenta de que tenía como, digamos, nexo, que era toda música muy popular y sobre todo música que se hacía en cabarets. Y como a los muchos años después descubrí la música de cabaret alemana y ya ahí se me empezó a avisar toda una cosa porque tenía tantos... Información, digamos. ...pregimientos teatrales, y para mí que venía de estudiar actuación, había estado estudiando actuación durante mi adolescencia y luego tal, y luego después también, cuando ya descubrí el cabaret alemán dije, mira, el cabaret alemán lo que tiene es un montón de música excelente y luego teatro, ¿no? Y entonces ahí dije, voy a tirar por ahí. Y estuve, bueno, haciendo como cabaret. Sí, pero antes del cabaret decías que teatro clásico, de alguna manera. Sí, hice, bueno, hice teatro, hice teatro clásico, quiero decir, en Argentina, ¿no? Hice algunas cosas de Shakespeare. Sí, sí, en Argentina. Te damos la onda de Argentina, sí, sí, sí. Claro, hice algunas cosas de Shakespeare, hice Calderón de la Barca, no sé, cosas así, cuatro o cinco cositas. Y luego, es que estuve muy poco en Argentina, luego ya me vine para acá. ¿Hasta qué edad tuviste en Argentina? Ah, yo no digo nunca a mi edad. Si se puede decir, si se puede decir la edad. Bueno, me guardo esa baraja, quiero tener cien años. Diez años, diez años, diez años, digamos que de los diez. Claro, exacto. Quiero decir que quiero tener cien años y decir, no, tengo cincuenta, no sé. A ver, todo eso que fuiste incorporando en Buenos Aires con Shakespeare, bueno, Calderón de la Barca y demás cuestiones, y toda la música francesa, el jazz contemporáneo, digamos, si estaba haciendo procesos y cuando saltaste a España... Cuando salté a España, en el 2001. En el 2001, justo cuando se estaba prendiendo fuego a Argentina, digamos, llegaste a España y que te sentiste en tu territorio de golpe, o sea, te fuiste acomodando. Y una de las primeras cosas que pensé es, al final, todos pensamos que somos, nos sentimos, bueno, porque mis abuelos son de Málaga y de Córdoba, de aquí, de España. Pensé, tanto, tanto, tanto pensamos que somos descendientes españoles y yo estoy aquí y no me conocen ni el Tato, estoy solísima, no tengo código, o sea, me sentía súper, súper fuera de mi elemento. Y en ese momento, Soledad, ¿qué te ayudaba? Digamos, ¿pensabas en esa música que dejaste en Buenos Aires? No, no pensaba. No pensaba en nada, intentaba no pensar en nada de Buenos Aires. Nada. Porque cuando uno está en un proceso muy fuerte, no, yo creo, ¿eh? Que no da tiempo, si entras ahí, ¿no? Como entras un poco con la nostalgia, luego, uf, se te mezcla todo. No, no, pero yo no, no, a ver, yo no estoy hablando de nostalgia, de extrañar, digamos, esa información que ya traías en el ADN, digamos, si lo empezaste a desarrollar en ese momento de Soledad, decimos, bueno, a ver, tengo esto, vamos por aquí, vamos por allá. Eso es más o menos lo que te estaba diciendo. Sí, un poco sí. Y luego, una cosa que fue un quiebre muy grande fue que, estaba yo en Madrid, había empezado como a cantar y tal, y unos amigos que estaban viviendo en Berlín, ni el Tato, Tato era un tolero. Bueno, no me conocía ni el Tato. Y me invitaron a Berlín a actuar, pero en plan muy, muy, muy pequeño, o sea, bueno, en realidad lo organizaba el Instituto Cervantes y era muy bonito, pero quiero decir, no era un concierto, ¿no? Era como en una sala, una sala normal, súper bonita, que se llamaba Bave, creo. Y entonces estuve ahí, y cuando estuve en Berlín, estuve caminando sola mucho tiempo, y entré al museo del cine, y vi, empecé a ver, estaba lleno de espejos, no sé cómo estar ahora, porque esto fue hace 10 años, entrabas en el museo del cine de Berlín. Ahí tengo que calcular la edad, tengo que calcular la edad por los 10 años de diferencia. No sé, haz lo que quieras. Entrabas en el museo del cine, y estaba todo lleno de espejos, y luego pantallas de televisor, pantallas de cine, pero puestas por todas partes, con películas mudas en blanco y negro, de expresionismo alemán, ¿no? Sí. Y ya estaban, no sé, estaban proyectando el gabinete del doctor Caligari, Caligari, Propoli, no sé qué, un montón de cosas. ¿Y eso qué te cambió al verlo? Y de pronto lo vi, quiero hacer algo con esta energía, quiero hacer algo que tenga esta energía tan fuerte, tan de expresión, tan expresivo, ¿no? Sí, 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 sí. Como el primer espectáculo que monté en Madrid, que lo monté en una salita de mierdecilla, que ya no existe, que estaba en la calle PES, y bueno, y empezó a ir súper bien, súper bien, súper bien, súper bien, y de ahí ya me vio un productor que se llama Paco Ortega, y me invitó a actuar en el Teatro Lara, y ahí monté un espectáculo para una sola fecha para el Teatro Lara, con Lucas Frasca, también argentino, muy bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí empezó todo, digamos. ¿Qué te enseñó a tocar en la calle, para después llevarlo al escenario de un teatro? Un momento directamente fue las ganas de tocar y de no tener dónde. Entonces, cuando empecé a, porque antes siempre intercalaba, ¿no? La música con algo más, o la actuación con algo más, siempre unas horas de camarera, otras horas de canguro, de babysitter, y hubo un día en que dije, mira, no lo voy a hacer más eso, voy a hacer nada más, lo que tengo que hacer, que es música, teatro, lo que sea, pero no vuelvo a poner una copa, ni a nada, ¿no? Así me muera de hambre, pero fue como, así como, como Scarlett O'Hara, que mi movimiento se llevó, pues así fue mi promesa, no lo voy a hacer, o sea, no vuelvo a poner nada. Y eso pasó, pasó que perdí el piso donde estaba, no pude pagar alquiler, aunque ganaba un poco de dinero como músico, pero no para un alquiler, y la comida, y el metro, y todo lo que había que pagar, y entonces al final estuve durmiendo en los salones de las casas de los amigos, tocando en la calle, bueno, un montón de cosas, y luego empezó a ir bien, empezó a ir bien, empezó a ir bien, y ya se encaminó la cosa, pero tardé, estuve dos años al filo del abismo, o sea, sí, 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 y... Sí, contame, disculpame. No, y la calle, lo que tiene tocar en la calle es, tiene cosas fabulosas, pero magníficas, y cosas muy duras. Digamos, porque ahí no tenés la atención del público, tenés que ganártelo de algún modo. No, uno en la calle está, y el que quiere pasa y te escupe, y aunque tú seas el mejor del mundo, puede estar la gente pasando a tu lado, y pasando de ti, y no... De hecho, hicieron, lo sabes, ¿no? Ese experimento, creo que Maxim Bengerov, o algún violinista así, brutal, de estos que llenan el camión y tal, lo pusieron a tocar en el mes, y juntó... con deportistas también lo hicieron, con deportistas también lo hicieron. ¿Pero qué hicieron? Cristiano Ronaldo, ahí encallado, vestido de vagabundo, y jugando al fútbol, hasta que se sacó la máscara, y era Cristiano Ronaldo. Claro, pero es que, a ver, Cristiano Ronaldo, jugando al fútbol en la Gran Vía, por ejemplo, no se nota que es Cristiano Ronaldo, porque no está jugando al fútbol en un partido. tenés un ejemplo de lo que vi, pero sí, de los músicos, lo abrió y eso. Digo, uno de los mejores violinistas del mundo, que tiene el book, o sea, tiene la agenda llena a cinco años vista, ¿vale? estaba en el metro, y creo que en una hora había juntado veinte euros o algo así, entonces, lo que tiene, está en la calle, es que está solo, solísimo, y no hay tiempo de mucha reflexión, es todo acción, ¿no? entonces, por ejemplo, lo que tiene, bueno, un teatro, es que si tú haces tres canciones movidas, y una triste y tal, porque sientes que va a aportar calidad al espectáculo, tú haces esa canción pequeña, mínima, un poquito triste o melancólica, y no pasa nada, porque el público está ahí, y va a esperar a la próxima, y eso va a ser otro color dentro de la paleta de colores. Pero en la calle, nada que dejas de cantar a los gritos, la pequeña se va, si quieres cantar con un poquito de matiz, no se oye, o sea, cantar a la vez que tiene eso, muy duro, y luego cosas maravillosas de, que pasen unos viejecitos, y se pongan a bailar, o que pase uno, como un día me hizo así, me dio cincuenta euros, o luego que te contraten para otras cosas que ni te esperabas, o como me pasó a mí, pasó por ahí Santiago Alcanda, que es un periodista de 3, que tiene un programa maravilloso, se llama Como lo Oyes, y se quedó como un poquito flipado con lo que estábamos haciendo, mi amiga Celia, que estaba tocando conmigo y yo, y me dijo, me encantáis, venidos al programa, y... ¿Ese fue tu rescate? Ese fue el rescate, porque yo ya había empezado a hacer el cabaret flotante, habíamos empezado a hacerlo, habíamos hecho un cabaret flotante, al que habían venido como cincuenta músicos, ¿no? Y que para nosotros eso era un triunfo total. Y cuando fuimos a... Íbamos a hacer justamente al día siguiente un cabaret flotante, y cuando fuimos al programa de radio lo anunciamos, y cuando llegamos a la Casa de Campo, resulta que había... cuatrocientas personas esperándonos en las barcas de la Casa de Campo para tocar y bailar con nosotros. Y... ¡Oh, no! Mi orgullo de ser Jan... para tocar con nosotros. Y se llenó eso, gracias un poco a Santi Alcanda, que fue el que me invitó a su programa en Radio 3, y lo contamos ahí, bueno. Y ya, eso, por ejemplo, el cabaret flotante fue año, 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 creciendo, creciendo, creciendo. Raquel Andúesa, bueno, Raquel Andúesa es una cantante que tú no tienes idea de lo maravillosa que es. Mirá, la voy a buscar entonces. La música antigua es una maravilla, guapísima. La tienes que buscar, la tenéis que buscar todos. Es maravillosa, emociona, es maravillosa. Y lo que tenía, lo que tiene cuando te... Se ríe. Estás mintiendo mucho. Que... Que bueno, que sí, que estuve... Ahí, a partir de que un poco Santiago Alcanda me invitó y tal, la gente me empezó a conocer más, pero fue así, un programa, ¿eh? Y empezó a... Y empezó a ir la cosa un poco mejor. Hace un tiempo que estoy haciendo como un cambio en lo que, en las próximas cosas que voy a presentar, que no van a ser tanto de cabaret, algunas sí, pero en general no. Y lo que creo muchas veces es que el cabaret lo que hace es que acerca desde el humor y desde la provocación, ¿no? Te puede acercar a temas que si los abarcases desde la absoluta seriedad, serían insoportables y muy dolorosos, ¿no? Entonces, eh... Manejar la ironía, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, no sé, había un montón de canciones que yo estuve cantando durante los espectáculos que eran de gente con el corazón totalmente roto, ¿no? Sí. Y en realidad son canciones en un punto absurdas, en las que uno ve hasta qué punto desesperación se puede llegar, ¿no? Cuando uno está desfalleciendo de amor por alguien. Pero siempre te acercas a ese sitio, en vez del lugar del dolor, con un poquito de distancia, del distanciamiento. De esto hablaba mucho Brecht, ¿no? El distanciamiento, Berto López, de siempre tener una distancia y propiciar que el público se distancie de los personajes. No quisieran tanta catarsis, ¿no? No que sintieran el profundo dolor, sino que pudieran tener una distancia desde la cual observar eso que está sucediendo y poder reírse y verlo ridículo a alguna situación en cuanto uno toma distancia, ¿no? Que muchas catástrofes también, o sea, ahora, ¿no? Con el coronavirus y todo esto. De las cosas más maravillosas que han sucedido, la gente que hacía una observación del panorama con un punto de acidez y de humor lúcido, muy lúcido, marcando todo lo que sucedía. No es que era evasivo, ¿no? Al revés, sino, mira, pasa esto, me pongo la mascarilla, se me empañan las gafas, me pongo el guante, se me agujerea, cuando me pongo el alcohol se me pega el guante, me pongo el guante, quiero abrir la bolsa del supermercado, no puedo, salgo a la ventana, un vecino me denuncia porque he salido una hora que no me corresponde, y tal, y cual, y cual, y cual. Esto es una cosa tan, 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 y Gudesman, no sabes quién es ese hombre, es uno de los artistas más... Es uno de los músicos más locos y maravillosos que puedes decir, te voy a pasar el link. Todos los que estéis viendo tenéis que ver y Gudesman and Hope, que son maravillosos. Bueno, y entonces, el cabaret lo que hace siempre es acercarte a poder acercarte y facilitarte el hablar de determinado tema de una manera en la cual sería totalmente difícil, insoportable, y nadie querría entrar a una sala a estar hablando de eso todo el rato, ¿no? Claro, claro. Pero si te acercas, ¿no? Y hablas, no sé, tanto de, no sé, de la discriminación, de temas de género, de coronavirus, de te han roto el corazón, de lo que sea, y lo puedes... Sí, sí. ...con un grado de distancia y de humor, muchas veces eso te salva la vida, ¿no? Entonces, por eso el cabaret es tan... Para mí, tan... Ha sido tan refrescante en mi vida, y ahora quiero hacer eso un poco, pero también otras cosas, ¿no? Digamos, ¿qué buscas? ¿Lo contrario ahora? Digamos. No, no, no. Un poco de... No. Un poco de luz, digamos. Sí. ¿Cómo te lo explico? Ah, qué lindo. Bueno, mirás, Tango Jazz Quartet. Ahí está. Gustavo. Gustavo Firmenich. Bueno, que por eso el... Por eso el... Necesito, necesito cambiar un poco también el ángulo de las cosas. Tuve un año, que ya lo sabes, en el que por un asunto de salud me cambió la cabeza totalmente, y entonces eso, para mí es muy importante poder reflejarlo en lo que estoy haciendo, ¿no? Y quizás hay muchas canciones, porque estuve componiendo y las estoy grabando, muchas canciones que son con mucho humor, porque creo que el humor es algo innato en mí. No pudo evitar hacer... Era humor con todo lo que se me cruza. Pero sí que hay veces que nos pasamos un poco, ¿no? Se nos va la mano un poco con el humor. Si no podemos dejar de hacer humor, con todo absolutamente, y mirar, ¿no? Como diría por mí, a la bestia a los ojos, ¿no? Mirarla y... Ok. También me pudo poner... ¿En eso te ponen límites? No. En lo que es el humor, no. No, para nada. Al revés. Creo que... Creo que con la... Creo que me he dado libertad de reírme de todo, de todo. O sea, mucha gente que ha venido a mis shows ha flipado, porque... Sí. Me he venido en el fango total de... En algunos momentos de improvisación donde realmente iba a saco y la gente... Decir, ¿cómo va a salir esta mujer de esto que acaba de meter? Y lo bueno es que yo también me lo preguntaba y decía, por favor... Bueno, eso es bueno porque tenés la complicidad del público también. Claro, la complicidad de algunos y otros que dicen, ¿cómo va? ¿Qué va a hacer? Por ejemplo... Se hunde, pero no se hunde, digamos. Un ejemplo que fue muy bueno. Bueno, hay varios de estos, voy a contar unas anayotas que son muy divertidas. A ver. Una, yo estaba en el teatro Fernán Gómez y estaba cantando, ¿no? En un espectáculo con música y tal. Pero yo siempre, como los espectáculos de cabaret no tienen la cuarta pared y esto quiere decir que no hay una barrera entre el público y yo, sino que si a mí me apetece hablar del público, le hablo. No como en una obra de Shakespeare que a la antigua usanza supuestamente el público no está ahí, ¿no? Sí. Ahora el público está ahí y uno lo incluye. Entonces, yo estaba cantando y... Y... ¿Sabes esto de que molesta mucho cuando alguien o tiene un móvil o tal o mira para otro lado o no? La fotito. Bueno, la foto todavía porque dice, bueno, todavía va alguna red social y me hace promo, pero cuando tengo cualquier... Entonces, veo una mujer, estaba todo el mundo mirándome y veo una mujer en la segunda fila que... estaba mirando todo el rato para un costado, todo el rato, todo el rato, una mujer un poco mayor. Sí. Y luego, entonces, pasaban las canciones, pasaban los monólogos y yo cada vez estaba por dentro más molesta, ¿no? y una de las claves en la improvisación es no evadir aquello que te está pidiendo atención porque en el momento de que empiezas a evadirte de lo que realmente te está pidiendo tu atención, sí, apuntas, sí. Empiezas como a venirte abajo porque en realidad hay un pinchazo energético, ¿no? Entonces, dije, bueno, si la mujer sigue el espectáculo, sigue sin mirarme, voy a ella. Entonces, pasa otra canción y a mirar para el costado. Voy con el micrófono y le digo, señora, señora, hola, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿No le gusta el espectáculo? Yo soy muy cariñosa con la gente, no soy de, como muy agresiva ni nada, pero le digo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Soy muy fea que tiene que mirar todo el rato para otro lado, es que me estoy nerviosa. igual y cual. Y entonces, la mujer dice, no, no, me gusta mucho, me gusta mucho. Y la hija estaba a su lado, me coge la mano así suavemente, me trae el micrófono hacia su boca y me dice, ciega. no, no, eso es, entonces, tipo, menos mal que la hija lo hizo cariñosamente, a ver, te voy a explicar. Para que no terminé, un segundo de silencio y dije, ah, bueno, menos mal que hay mucha música y muchas canciones a que molan y la señora dice, sí, fantásticas, fantásticas, bueno, la hija y la madre, unas cracks, porque no se ofendieron nada ni nada, pero yo, creo que toda la sala durante un segundo, que no vuela ni un protozón, no vuela, o sea, no había, o sea, era, cuando les dije a la, mi madre ciega, hubo como ahí un silencio, hasta que le dije, menos mal que esto es musical, ¿no? Se rió toda la sala también y salí en medio, pero, quiero decir que, que lo que tiene mucho el cabaret, ¿no? es que tienes que estar ahí, tienes que estar dándolo todo, y tiene que haber mucho humor, mucho humor, incluso cuando te encuentras cosas así, o que metas la pata, que también me ha pasado, con un señor, te cuento otro, que estas cosas son divertidas, eh, sí, eh, siempre hay alguna canción donde, cuando hago algún cuplé o alguna, sí, sobre todo cuplés, eh, me bajo del escenario y me meto entre el público y le dedico a alguien, sí, le dedico a alguien un cuplé y me meto con esa persona, quiero decir, eh, lo so. Te has tirado encima de esa persona, yo vi espectáculos que te tiras encima. Lo provoco, lo que surja, no es que tenga un guión, pero, pero cuando hago un cuplé, cuando hago ahí cuplé, que es eso, ¿no? Tiene eso, entonces lo hago. y entonces siempre intento que sea gente que yo ve de gente tranquila, porque muchas veces que viene a los shows gente como muy, muy burra y que no te, no, no te puedes acercar mucho porque, porque se les va la olla, ¿no? Entonces, siempre me fijo que sea alguien que yo haya visto que durante el show estaba tranquilo o alguien que cuando me acerco a él, eh, se mantenga como tranquilo y tal, entonces fui y le cante a él, ¿no? Y me le siento encima y tal, y el señor no se mueve, 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 y me doy cuenta al final que estaba, creo que era cuadripléjico, una movida así, un híjito. Pero qué puntería, pía. A ver, que he hecho, ¿cuántos shows he hecho? No sé si es cierto, que te pasen dos o tres, es normal, pero bueno, y entonces, luego cuando terminó el show, me vinieron a saludar él en silla de ruedas con su esposa, que lo llevaba, y me dijo, la esposa, qué bonito que ha sido, seguro que le has alegrado el día, no sé qué, no sé cuál. Bueno, eso es bueno, eso es algo bueno, por lo menos la recepción que te da el público es buena, a pesar de las circunstancias, ¿no? Porque soy muy, o sea, hay una cosa que es, que a mí me pasa, y es que yo amo. Digamos, transmitís buena energía del escenario, que eso es importante. Amo al público, entonces yo creo que cuando uno ama, la respuesta prácticamente siempre es amor, y la manera más, para mí, la que más me sirve para componer, si es lo que me preguntas, exactamente, es, el silencio y la, y la, y esa sonrita de cejas, porque me pico, David ha pillado mis pensamientos, luego los digo, lo que me sirve mucho es sentirme, a ver, es una cosa muy personal, pero sentir que hay cierta magia a mi alrededor. Por ejemplo, una canción muy preciosa que compuse, la compuse en, en la casa familiar de una amiga que es un castillo, y, y yo fui a pasar unos días ahí y me dijeron una torre para que yo estuviera en la torre del castillo tranquila, y bueno, un paso, ¿no? un paso en Galicia, pero, ¿sabes? Con todo esta, todo el edificio de roca, Sí, sí, alrededor, y fue como, esto requiere, pero no es que compongo una canción para ese momento, sino que, quizás, tomo una canción que la tenía medio componer, pero ese momento me, me, me arropa y, y mi, y mi, el ambiente, el ambiente te arropa para crear eso, o esa canción por ahí, el ambiente, digo. Exacto, a ver, las ideas creativas se me ocurren en cualquier momento, de copas con los amigos, en medio de un polvo, me levanto en medio de la noche también, en cualquier momento, pero el momento de desarrollarla es en cierto ambiente mágico, porque es como que, como que la idea base aparece cuando a ella le da la gana, como, hola, ¿qué tal? es como una explosión que no se puede aguantar, pero luego desarrollar, ¿no? Crear, mimar, ese ser que quiere aparecer y permitirle que crezca, sí que necesita más cuidado, más magia, en mi caso, no sé, yo creo que cada, que cada cual es diferente, pero también conozco muchos, por ejemplo, escritores es que para escribir necesitan, no sé qué decirte, una copa de vino o una vela o una música o, porque hay que atraer, ¿no? al ser creativo, al duende, al duende, que viene a ayudarnos, al ángel, que viene a inspirarnos, a la onda de radio que pasa por ahí y nosotros nos tenemos que poner en cierta manera en plan receptivo, ¿no? para que todas esas ideas y todo y todo encaje así, un poco. ¿Sos de rever tus espectáculos anteriores, de verte en filmaciones, ¿te gusta verte para hacer modificaciones, retoques, esto está mía, esto está mal? ¿Cuándo estoy haciendo, por ejemplo, de un día para el otro no me gusta verme porque me critico todo? O por lo menos eso hacía, estoy intentando no hacerlo. Pero sí escucharme porque como soy muy, muy, muy exigente con la música, sí que he grabado, por ejemplo, durante toda una semana todos los shows y antes de ir al show siguiente escuchar el show anterior. No sé si está muy bien eso, si es muy productivo, pero es algo que sí que que he hecho. Yo creo que lo mejor es confiar porque si uno ya está en el escenario tiene que confiar en que y has ensayado y todo esto, hay que confiar en que cada día va a estar mejor y ya está. Pero sí que es interesante a veces prestarle una atención a algo o decir, mira, este tema hemos hecho todo el arreglo o me parece que fue un poco rápido o no sé qué, pero en la parte actoral o en la parte de vestuario todo eso no me gusta ver mucho porque hola, Elizabeth, Elizabeth, me gusta más fluir porque mucha crítica ahora cuando ha pasado el tiempo después de un espectáculo sí que me gusta mirarlo me gusta bueno, ya para liberarte y dejarte tranquila después de tantas preguntas después de todo lo que me contaste ¿cuál es tu ADN? ¿tu esencia? No, vas a tener que ser más específico no sé qué me estás preguntando Luis, por favor ¿cuál es tu esencia? ¿cuál es tu esencia? ¿cuál es tu esencia? por favor ¿cuál es tu esencia? después de todo lo que me contaste ¿cuál es tu esencia? ahora la que viene ¿cuál es tu esencia? ¿cómo te sentís? ¿cómo me siento? después de todo el camino recorrido, ¿no? me siento extremadamente dichosa me siento muy con muchas ganas muchas ganas de defender esto que que he compuesto y que y que y que grabaré en breve y le daremos forma a disco me siento muy feliz es no